Me gustaría poder estar lejos de ti Me gustaría, me gustaría, me gustaría sin ti Me gustaría poder estar sin ti Tanto tiempo yo luché, tanto tiempo te esperé Tanto tiempo yo guardé el sentimiento adentro Tanto tiempo yo te amé, tanto tiempo yo te quise Tanto tiempo quise verte, amarte Estar contigo, estar, solo contigo estar Solo contigo estar, solo contigo quise estar Me gustaría poder estar lejos de ti, sí Pero no puedo estar un día más sin ti Me gustaría poder estar lejos de ti, sí Pero no puedo estar un día más sin ti Me gustaría poder estar lejos de ti, sí Pero no puedo estar un día más sin ti Me gustaría poder estar lejos de ti, sí Pero no puedo estar un día más sin ti Tanto tiempo yo luché, tanto tiempo te esperé Tanto tiempo yo guardé el sentimiento adentro Tanto tiempo yo te amé, tanto tiempo yo te quise Tanto tiempo quise verte, amarte Tanto tiempo quise verte, amarte Tanto tiempo quise verte, amarte Estar contigo, estar, solo contigo estar Solo contigo estar, solo contigo quise estar Me gustaría poder estar lejos de ti, sí Pero no puedo estar un día más sin ti, sí Me gustaría poder estar lejos de ti, sí Pero no puedo estar un día más sin ti Me gustaría poder estar lejos de ti, sí Pero no puedo estar un día más sin ti Pero no puedo estar un día más sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!